Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días, según donde estéis, ¿vale? Soy Miki, Miquelius también en el canal de Telegram, y hoy vamos a hablar un poquito ya, así que más de Evercade, que ahí estoy haciendo otros vídeos que son off Evercade, y este sí que es más sobre Evercade. Y es que, bueno, yo conozco por un podcast que se llama Gamers Ocupados, al elenco, ¿no? Que forma este podcast, a Mirindo, a mucha gente, ¿no? Y entre ellos está Rafa Laguna, que es un chico que es profesor en ENTI, da clases sobre videojuegos y tal, es muy técnico, y lo mejor que tiene es que tiene mucha vocación didáctica, ¿no? Es un profesor genial, de hecho, en su canal de Twitch da cursos también, y ahora creo que va a hacer uno también en Udemy, de Godot, ¿vale? En el vídeo de hoy vamos a hablar de Godot, porque él, debido a toda la polémica que ha habido con Unity, que ha hecho, bueno, que Unity ha salido diciendo algo, bueno, yo os lo explicaré muy mal, seguramente lo explicaría mucho mejor y tal, pero lo que yo he acabado pillando más o menos es que Unity ha decidido que a partir, creo que del año que viene, a todos los desarrolladores que utilicen su plataforma para crear videojuegos, les va a acabar cobrando como un pequeño porcentaje por cada instalación de los juegos que hayan creado, con el motor gráfico de Unity, con el motor de Unity, ¿vale? De creación de juegos. Eso ha sido un impacto muy fuerte en la comunidad de creadores de videojuegos, de hecho, pues, Massive Monster, creo que se llaman, que son los que han creado Cult of the Lamb, se han pronunciado, que la gente no sabe si es medio en coña, medio en serio, pero que han hecho como un tuit diciendo que a la gente que tiene el juego, que no tiene el juego todavía, que se lo descargue, que lo compre, que lo consiga como sea, porque el 1 de enero de 2024 lo van a borrar. Como diciendo, nos hemos cabreado tanto con Unity que no pensamos pagar ni un puto duro y vamos a acabar borrando el juego, o sea, que si queréis el Cult of the Lamb, conseguirlo ya como sea, porque a partir de ese día en el que se tengan que pagar royalties por instalación a Unity, no lo van a dejar disponible. La gente no sabe si es medio en coña, medio en serio, porque a veces también han hecho algún tuit así, bastante con la broma, bastante con dobles sentidos y tal. Pero bueno, el cabreo está ahí y a muchos desarrolladores les ha sentado muy mal que les hagan pasar por caja, además por instalaciones de los usuarios finales. Y bueno, que entonces es cuando Godot ha salido a la palestra, porque muchos han dicho, pues nos pasamos a Godot, que es con código abierto, tal, no sé, es como más, bueno, pues más indie, por así decirlo, ¿no? Y bueno, pues Rafa Laguna en el día de ayer hizo como en su canal de Twitch, como hacerme preguntas sobre lo que queráis de Godot. Y explicó un poco la polémica con Unity y dejó un turno ahí abierto para que la gente, los usuarios o sus seguidores, preguntásemos, ¿no? Yo le pregunté porque aproveché y le hice la pregunta que está relacionada con Evercade, ¿no? Que es lo que hemos hablado muchas veces en el canal de Telegram, que por qué Godot, qué características tiene Godot y mira, se me ocurrió, yo soy retro y actual, en Twitch, y le lancé la pregunta y me la cogió. Y os voy a pinchar aquí, y voy a estar escuchando atentamente, pues la, pues la, leyó mi pregunta y la respondió. Y luego también complementó un poco con, explicó un poco qué era lo del Pixel Perfect, porque tiene que ver también bastante con Godot y tal, y lo voy a dejar también para que, porque creo que es interesante, porque en nuestra Evercade también hay un modo Pixel Perfect y creo que puede ser interesante para todos. Os dejo ahí a Rafa Laguna, voy a poner sobreimpresionado también cuál es su canal de Twitch, porque es la fuente, ¿vale? Yo le he hecho la pregunta, también he generado contenido, y creo lógico que me pueda llevar la pregunta y su respuesta aquí a mi canal, hablamos de Evercade, y además porque nos interesa a todos, pero también le voy a hacer un poco de publicidad, tanto a Gamers Ocupados, al podcast, que es por donde yo lo conozco y donde lo sigo mucho, como también a su canal de Twitch. Os pongo el vídeo y vamos a estar escuchando todos, ¿vale? Ahí va. Siguiente pregunta, retroactual. Hola Rafa, una pregunta. ¿Estás por aquí, retroactual? Soy fan y coleccionista de la videoconsola Emulación Evercade. Últimamente están saliendo muchos juegos nativos, que no son ROMs, como Cathedral, Pulvoid o Donut Dodo. Dicen que la clave es que puedan salir estos juegos nativos en Evercade, es que están hechos con Godot. ¿Por qué pasa esto? ¿Es por la economización de recursos? ¿O por no tener que pagar licencias de Unity u otros motores? Gracias, crack. Muy buena pregunta, y te puedo decir que puedo hablar con bastante conocimiento de causa, porque precisamente de esto he hablado con gente que está relacionada con el hecho de que funcione en esa plataforma. No, ahora un coche es de mierda, no, déjamelo para más tarde, es súper sólido. Mirad, Evercade, por si no sabéis qué es, Evercade es una plataforma de videojuegos retro que ejecuta emulación, que ejecuta juegos nuevos y demás, ¿no? Está sobre todo hecho con licencia, no, emulación no es, perdón. Es emulación, pero es emulación legal. Evercade es una empresa que construye dispositivos tanto portátiles como, digamos, de sobremesa, a los cuales le podéis poner cartuchos que contienen, al final son memorias SD, ¿no? Cartuchos que contienen packs de juegos. Y la gracia es tener un poco esa sensación de que tienes una consola retro, lo pones, y este táctil, ¿no? Y encima pagas, y como mínimo lo tienes legal, y ayudas con las licencias, y si hay sobremesa, ¿dónde está? Debajo la mesa. Bueno, cuando te pones con la consola así... Eh... ¿Vale? Porque es portátil también. Entonces, la idea es que hacen packs de juegos y también publican juegos nuevos. Porque si queréis hacer un juego nuevo para esta consola, tiene que estar hecho con Godot. Unity no va a dar soporte a un proyecto tan pequeño. No va a dar soporte. No es Nintendo, no es... Y es muy de nicho. No es Sony. Y eso es un problema del software privativo. El software privativo no parecerá allá donde ellos no les apetezca. Y a Rafa, no es un problema. Son las dinámicas de mercado. Pues existen otras dinámicas de mercado. Y es, hacer open source y que tu producto llegue allá donde el usuario quiera. Entonces, Godot es altamente portable. Godot está hecho alta, de manera que es muy modular. Y... Eh... Y el sistema de exportados permite que cuando exporte... No tengáis que reescribir el motor entero, en cierta manera. Si no tenéis que hacer simplemente un módulo de exportación. Bla, bla, bla. Otro día entraremos. Entonces, es muy fácil generar exportadores para diferentes plataformas. Es por eso que cuando alguien dice Godot no está para Switch, eso es mentira. Sí que está. El problema es que no puede estar de manera abierta. Lo tienen empresas. Porque al final, hacer abierto y destinar dinero... De esto lo hablaremos en otro momento. Pero si Godot no tiene de manera abierta o accesible a todo el mundo el porta Switch, no solo es porque Nintendo tenga una... un NDA del copón. Es porque no todo el mundo tiene ninguna necesidad de publicar para Switch. Y dirás, Rafa, pero para Android y iOS... Tampoco. Android y iOS no tienen uno u otro, o los dos incluso, en el bolsillo, toda la gente, o encima de la mesa, ya me entendéis, toda la gente que me está viendo ahora. Pero toda la gente que me está viendo ahora no tiene una Switch, no tiene una PlayStation, no tiene ni necesidad y ni siquiera se le espera. Entonces, Godot, Godot, no va a destinar... La fundación Godot, perdón, la fundación Godot, no va a destinar recursos de la comunidad a hacer un port para una plataforma, quieras que no, van a utilizar unos pocos. Unos pocos que además han de tener licencia de Nintendo para poder publicar. Que no es fácil. Es decir, que hay muchas vueltas. Sin embargo, para esto, la propia empresa, Ever Arcade, puede hacer el port del exportador para su consola. Y lo mejor de todo, que se integre con la interfaz, que se integre con los sistemas de lanzamiento, que se integre de muchas maneras. Y es por eso que existe aquí. ¿Vale? ¿Entendido? ¿Quién me lo ha preguntado? Retro y Actual. Es por eso que esto existe aquí. Y de hecho, te digo otra cosa. Por cierto, Retro y Actual. No sé si sabéis que Godot es Pixel Perfect. Simplemente activando un par de cosas, Godot se transforma en Pixel Perfect. Por eso, Murtop está para... Bueno, Murtop tiene este look. Ha sido programado Pixel Perfect. Que lo sepáis. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacer? O sea, tenéis que activar cosas en la configuración, pero viene del motor. ¿Qué ocurre? Que hacer juegos de tipo arcade Pixel Perfect sin trampas ni nada. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué mejor? Pues esto. ¿Qué significa Pixel Perfect? Pixel Perfect muy buenas a todo el mundo que me viene, muy buenas a todas personas nuevas. Si tenéis alguna duda, preguntadme sobre God Engine, sobre lo que ha pasado en Unity. Ahora charlaremos de ello un poquito más. Preguntadme. ¿Vale? Preguntadme sin tener ningún tipo de inconveniente. ¿Qué significa Pixel Perfect? Pixel Perfect significa que todos los elementos en pantalla se mueven pixel a pixel por mucho que hayan diferencias, vamos a decirlo así, en los cálculos, es decir, decimales. Hay muchos juegos modernos que dicen que son retro, pero al final, pues, ves cosas que pues que no son Pixel Perfect. No es que se vea mejor que sería, digamos así, Physicotronics, una consecuencia del Pixel Perfect, pero sí que te permite que sean cálculos un poco más deterministas. ¿Por qué digo determinista? Porque si tú dices que algo se mueva a 3 píxeles por segundo, se moverá, 3 píxeles es una mierda por segundo, a 10 píxeles por segundo, 20 píxeles por segundo, ¿sabes que se va a mover a 10 píxeles por segundo con redondeos, no se va a mover 10 y medio o 11 y medio? Quizás se mueve 8, pero puedes calcularlo bastante más precisamente que con decimales, ¿vale? Y los gráficos no se rompen, todo se ve bastante más fluido, todo se ve bastante más como si no tuviera filtros y este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, eso significa Pixel Perfect, que todo va píxel a píxel y que además puedes activar para quitar los filtros, puedes quitar los filtros de cargada de texturas, de tal manera que cuando cargan las texturas tendrán una ampliación de, pues, que si sale un píxel así de gordo porque no se ha ampliado así, pues, se ve un píxel así de gordo, no se ve difuminado. Puedes activar esto si quieres, al importar las texturas. ¿Bien? Bueno, pues, eso es lo que lo que ha explicado, lo ha explicado muy bien, es que el tío es muy, debe ser muy buen profesor, tenemos que estar atentos también al curso ese que va a hacer en Udemy, perdón, que ha anunciado también, anunció en el, en primicia en el, en su canal de Twitch y, y bueno, va a hacer un curso presencial de Godot, en Barcelona y luego, también tiene previsto hacer uno online en Udemy que si, bueno, pues, si estamos interesados en crear juegos que sean fáciles de portar, ya he dicho que Godot es una herramienta muy, muy potente en ese sentido, bueno, muy potente, muy versátil, ¿no? en ese sentido y, y estaremos de acuerdo, ha explicado también muy bien lo del Pixel Perfect y también, bueno, por qué, por qué Godot está ahí, ¿no? y por qué Blaze utiliza Godot. Sin más, he creído que era una persona muy técnica como para explicarlo, ojalá que, que si alguna vez tengo dudas, lo que sea, que pueda tener más interacción con él y no tenga que pincharle un vídeo, que si no, a lo mejor cuando empiece a dominar un poquito mejor esto de, de los vídeos, de las, pues, de las entrevistas y tal, pues que a lo mejor pueda pedirle que participe en una entrevista hablando ya mucho más enfocado a temas técnicos, temas de desarrollo de videojuegos y tal, que nos interese para nuestra plataforma, para la plataforma Evergate, porque como él ha dicho que podía hablar con mucho conocimiento de causa y tal y ahí ha habido un momento en el que casi se le escapa, no sé si si os habéis dado cuenta, pero decía que él ha estado en contacto con personas relacionadas con el porte de juegos a esta plataforma, se refería a Evergate, ¿vale? Y el ejemplo que ha puesto rápidamente es el murto de Flins, ¿vale? De Flins Arcade. Nosotros sabemos ya que va a salir Donut Dodo en el de Flins Arcade también en el en el próximo Indie Heroes 3 en el cartucho, ¿vale? De hecho Donut Dodo ya fue un juego del mes y lo probamos y todo el mundo flipamos con Donut Dodo, ¿vale? Y Javi, el espectrumero por ahí en el canal de Telegram pues dejó caer que él tenía información privilegiada de que sabía qué otro juego de Flins Arcade podía caer en el Indie Heroes o se podía aportar para Evergate o lo que sea. Supongo que saldrá también en el mismo Indie Heroes. Yo creo que que Rafa dejó bastante claro que va a ser el muerto porque casi casi llega a decir que sale en Evergate. Si podéis revisar el vídeo veréis que como casi casi lo dice pero antes de decirlo pam, se corta porque yo creo que él mismo se da cuenta de que igual todavía no no se ha hecho público y bueno hablaba un poco luego del Pixel Perfect y tal y que Murtop reunía esas características ideales del Pixel Perfect como para trasladarlos a un sistema Evergate porque está chongo pero yo creo que ahí se ha dejado ver un poco que seguramente vamos a tener Murtop y con Nude ya está asegurado en nuestras Evergades y me alegro mucho de que haya sido tan explicativo que haya servido mi pregunta como retro y actual para arrojar un poquito más de luz sobre este tema y todo gracias a toda la polémica que ha surgido ahora por el tema de Unity que hay muchos desarrolladores que se están pasando de un sistema a otro por el anuncio que han hecho los de Unity que yo creo que algún día van a maldecir el día que lo hicieron público que tomaron esta decisión porque creo que no les va a servir a la larga lo dejamos aquí espero que os haya resultado interesante este vídeo y nos vemos en próximos vídeos aquí en Hablamos de Evergate nuestro canal exclusivo de Evergate un abrazo agurro ¡Gracias!